Buen día. Bueno, parece que todo el problema de esta proposición no de ley es parar los pies a Podemos. Parece que al señor Castelló… Mire, le voy a decir algo. Yo creo que hay que decir la verdad cuando se presenta uno como adalid del control y de la defensa del control, de la participación, de la seguridad jurídica y todo esto. Hay que decir algo. Ustedes tramitaron… Porque, claro, ustedes ahora se han vuelto defensores del Consejo Jurídico Consultivo. El Consejo Jurídico Consultivo es un órgano estatutario que estaba regulado en la Ley 10.1994. Ustedes han tramitado durante su legislatura cinco reformas del Consejo Jurídico Consultivo. Jamás, mientras gobernaron ustedes, en esas cinco reformas se plantearon mayor control. Jamás. El Consejo Económico y Social viene de una ley de 1993. Ustedes, justo en febrero del 2014, hicieron una reforma integral del Consejo Económico y Social. Jamás se plantearon que el Consejo Económico y Social aumentara sus competencias. ¿Cuándo les preocupa a ustedes el tema? Cuando están en la oposición. ¿Cuándo les preocupa a ustedes el tema? Cuando hay un Parlamento vivo, conectado con la calle, que además atiende a las preocupaciones de los ciudadanos. Por cierto, en el último CIS aumenta la preocupación de los ciudadanos por la corrupción. ¿A quién afecta la corrupción? ¿A quién? ¿Quién es el partido más afectado por la corrupción? Por tanto, mire, ustedes hicieron en el 2009 un decreto, en el 13 de febrero, que era el decreto sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat. Tampoco cambiaron en ese momento el procedimiento legislativo. Tampoco incluyeron el control del Consejo Jurídico Consultivo ni del Consejo Económico y Social, porque no les convenía. Mire, le voy a decir una cosa. Usted sabe perfectamente cuál es la composición del Consejo Jurídico Consultivo. No me refiero al señor Camps ni al presidente del Consejo Jurídico Consultivo, que lleva 20 años en el cargo. Bueno, me refiero al cuerpo de letrados. Mire, el Consejo Jurídico Consultivo tiene ocho plazas de letrado. De las ocho plazas de letrado hay dos en excedencia y sin cubrir. De los seis que quedan hay uno que lleva interino en comisión de servicios 19 años. Hay dos que llevan interinos 15 años y están pendientes de su puesto de trabajo. Solo quedan tres que tengan el puesto en propiedad. Es el mismo sistema. Ustedes no cubrían las plazas ni sacaban las vacantes para que la gente estuviera acojonada y pudiera informar lo que a ustedes les conviniese. Lo mismo ha pasado en las cortes. Hay vacantes en el cuerpo de letrados de las cortes que no se han querido cubrir durante la legislatura anterior. Se ha retrasado el cubrir las plazas. Y ahora resulta que ustedes son los que se preocupan por la parte jurídica, la seguridad jurídica. Una selva jurídica llena de trampas, agujeros y peligros. Una legislación imposible. Problemas de constitucionalidad. Don Francisco Rubio Llorente, que falleció en enero, uno de los grandes juristas constitucionalistas de este país, que también fue presidente del Consejo de Estado, en mayo de 1985 fue ponente de una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 66-85, en la que explicaba la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. Y lo que dice la filosofía del Tribunal Constitucional es que no se pueden hacer controles a priori de normas que aún no han nacido. Por eso existe el recurso de inconstitucionalidad. No hay que tenerle miedo. Es un mecanismo de autodepuración del sistema. Por tanto, no tiene ningún sentido que ningún órgano externo a esta Cámara, que representa a los valencianos y las valencianas, haga una depuración jurídica previa de normas que tienen una presunción de legitimidad, como decía el ilustre jurista Rubio Llorente. Y, mire, al final, lo que yo creo es que detrás de esa preocupación que dicen tener ustedes ahora, late la preocupación porque este Parlamento ha cambiado, porque este Parlamento conecta con la calle y porque este Parlamento, al final, sí que está dispuesto a asumir reformas legislativas. Si usted quería, de verdad, modificar el sistema de producción normativa, proponga una reforma seria. Proponga una reforma de la ley del Consejo Jurídico Consultivo. Proponga una reforma del Estatuto. Pero no juega las PNLs, que esos son juegos en este momento que solo convierten esta Cámara, no en una Cámara legislativa, sino en una Cámara llena de ruido, que es lo que a ustedes les conviene. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel.